Sobre su disputa con Leonardo Borer, Quintana no patina en el olvido. Saca un archivo de corazón solitario sobre jugadores de Melec pretendidos por Barcelona. Fue de Walter Llegovi, lo llamó, lo molestó, hay un problema con Walter Llegovi. Estando Wellington Sánchez aquí, hizo exactamente lo mismo, costó un poco más de plata cuando ya estábamos adquiridos y bueno, el señor le Marcelo la llama. Ahora la persecución de Borer es con Cavieres, pero Celta no puede hacer transferencias internacionales porque adeuda dos cuotas al Melec y ha recibido amonestación de la FIFA. Hay una plata que es adeuda y lo cual a FIFA le dice que si no paga no puede hacer transferencias y no puede ser transferido. No solamente Cavieres, ningún jugador del Celta es vivo, entonces no han pagado, no han cumplido. El estatuto de la FIFA prohíbe que un jugador sea transferido dos veces en un mismo periodo. Entonces él ya jugó en el Oporto y jugó un partido y entonces hay que denunciar bien y después vamos a tener problemas. El ruido sigue persiguiendo a Quintana, quien levanta las defensas. Quintana, zumbón irónico, un hombre que ve las cosas sin adornos, en palabras pobres, con lo mejor de su estilo.